Tienen que aguantarnos porque no hay para donde coger Hola amigos, mi nombre es Charlotte Serrano y me encuentro en la Aventura Dance Cruise Aquí con los chicos del Grupo Extra ¿Cuál es tu nombre? Tony Santana, encantado Tony Santana, ¿y tú eres? Rico Rico, bueno chicos, díganme cómo la están pasando Antes de preguntarle sobre su carrera y trayectoria, etc Una experiencia demasiado bonita, muy chévere La estamos pasando increíblemente bien El trato que se le está dando es muy bueno Hemos disfrutado mucho, ya hemos andado el crucero entero Hoy salimos para México, viajamos un poquito Caminaron por ahí, por Ensenada Exacto, caminamos en Ensenada, le hicimos muchas fotos Compramos gorros mexicanos y eso Tú, rico, ¿cómo la pasaste? Súper bien, es una experiencia que yo diría maravillosa Experimentar, o sea, hay nuevo conocimiento, es algo inolvidable Otras culturas, otra gente, no se animan, no se ponen contentos Cuando ven otras personas de otras nacionalidades bailar su música Sí, sí, eso es algo que nos llena de emoción Y no hace pensar que no tienen presente, o sea, algo bonito ¿Qué quieren más? Más de ustedes cada vez Bueno, cuéntame, ¿de dónde se originó este Grupo Extra? Bueno, mira, Grupo Extra tiene una historia un poquito peculiar Porque nosotros, es una agrupación de dominicanos, totalmente dominicanos Pero que se formó en Zurich, en Zurich, Suiza Hace ya 8 o 9 años, en el 2008 Y la idea con la que hicimos Grupo Extra fue hacer música urbana Cuando digo música urbana me refiero al reggaetón, Kuduro, Merengue House Y eso, pero en el primer álbum que nosotros hicimos Hicimos una canción que la versionamos en bachata Y esa canción se pegó allá en Europa Y la gente nos decía siempre Oye, pero cuando ustedes hacen los shows ¿Por qué ustedes no hacen más bachata? Y nosotros les decíamos, es que nada más tenemos una Y la gente decía, oye, pero le queda súper bien Y entonces ahí es que decidimos hacer, convertir el grupo en bachata O sea, fue la decisión del público Por la cual nosotros empezamos a hacer bachata Y nos está yendo muy bien, gracias a Dios Grupo Extra tiene muchos años de trayectoria Pero siempre pisando firme Grupo Extra fue una, cuando tú vas a hacer un álbum Tú vas a hacer muchas maquetas Por ejemplo, si vas a elegir 10 canciones Tú haces 20, 25 Y había una de esas canciones que se llamaba Extra Era como, no recuerdo bien Era como Extra, Extra Como diciendo, como en los periódicos Ok Algo así Y una vez nos llaman a nosotros para el primer show Que fue en la capital de Suiza, en Bernal Y nos dicen, oye, ¿cómo se llama el grupo? Para ponerlo en el flyer Para ya empezar con el evento Y nosotros no tenemos nombre todavía Vamos a ponerle, ponle Extra Como la canción que tenemos Y después de ahí nosotros lo cambiamos y te informamos Y nunca más se cambió y se quedó así Este crucero Aventura Dance Club Les está dando una exposición prácticamente Y que los conozcan otras personas de Latinoamérica O otros productores, etcétera Entonces esto es una muy buena oportunidad para ustedes, ¿sí o no? Claro, claro que sí, definitivamente esto es una bendición para nosotros Y para todos los artistas que se presenten aquí Realmente es algo muy bonito Pero algo con eso, tenemos una anécdota Y es que te comentaba antes de, fuera de cámara Que nosotros estuvimos en Perú en junio Y cuando fuimos a Perú a solicitar la visa de trabajo El cónsul nos dijo, ¿pero cómo así? ¿Ustedes van de Suiza para Perú? Dice, normalmente es al revés Normalmente los peruanos van de Perú a Suiza Y aquí pasa lo mismo, normalmente las personas van desde Estados Unidos Desde América hacia Europa Y nosotros lo hicimos al revés Nosotros desde Europa salimos para los Estados Unidos Que la música de nosotros se demande Así que es una bendición Estamos muy contentos con lo que está pasando Y lo que viene es muy fuerte ¿Cómo están los contratos? ¿Cómo los está recibiendo Estados Unidos, Latinoamérica? Muy bien, muy bien Estuvimos muy contentos con lo que pasó anoche Las personas se quedaron entusiasmadas Todo el mundo Sí, con ganas de vernos hoy Que nos estamos presentando hoy de nuevo A las 11 de la noche Y vamos a dar el 100% Estados Unidos para nosotros Es una puerta nueva que se abre Y la queremos aprovechar Cada show que tengamos vamos a dar Vamos a dar el 100% de nosotros Y yo sé que será un éxito Gracias a Dios Rico, tengo entendido que tú eres Prácticamente un vocalista nuevo en el grupo ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo te han recibido estos chicos? Súper bien Me hacen sentir como en familia O sea, que es lo primordial Y debería de ser lo principal Digo yo, ¿me entiendes? Para uno sentirse adaptado Y veo que el calor es mutuo O sea, todos como hermanos Unidos Una sola opinión Compartimos Y eso hace que la persona se adapte rápido Y se sienta bien O sea, para mí es algo inolvidable Me gusta S,Г, S,G 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 I, 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 I I S,T Puerto Rico We're ación ¡Vamos! Bueno chicos, yo tengo entendido que esta es la primera vez que vienen a Aventura Dance Crews. ¿Qué les parece el crucero, los organizadores, el productor, los bailarines, el trato? ¿Cómo ha sido? Antes de responderte la pregunta, es la primera vez, pero Moche, si tú la ves en la entrevista, espero que no sea la última, espero que no sea la última, para el año que viene ya tú sabes. Bueno, nosotros, oye, todo increíblemente bien, genial. Estamos en contacto con la asistente de Moche, que es Ingrid, ella nos mantiene al tanto de todo, un trato muy bueno, siempre están ahí para lo que necesitamos. Y el crucero, una experiencia increíble. O sea, cuando tú estás dentro de un barco tan grande como este, que parece un hotel y eso, y todas las comodidades que te da, es algo bien chévere. Donde todos estamos unidos por la misma pasión. Rico. Tienen que aguantarnos, porque no hay para dónde coger. El año que viene, este crucero se estará ofreciendo de octubre 11 al 14 del 2018. A todas esas personas que no vinieron a este crucero, ¿qué les puedes decir? Bueno, les recomendamos que se activen, porque venimos cada día más, más fuerte. O sea, los rompetarimas, activo, como dicen, siempre. Se pasa bien, ¿verdad que sí? Sí, algo inolvidable. Siempre se van con emociones compartidas, o sea, es algo inolvidable. Les recomendamos que no se queden. Así que ya ustedes lo escucharon. Empiecen a ahorrar los chelitos para el año que viene, del 11 al 14. Empiecen, señores, porque esto es como nosotros decimos los dominicanos. Los dominicanos decimos esto es una movie, una película grabada con una Red One. Así que ya saben. ¡Suscríbete al canal!